Me dedico a ser así, un astronauta con cerveza, un carpintero cuando tallo tu figura en las cortezas. O tal vez soy un poeta, guardo escritos para ella, o tal vez un diputado cuando te miento a conciencia. Me dedico a ser así, un comerciante de favores, tengo deuda como tantos, pago cantando canciones. A veces soy un payaso y me río sin restricciones, y cuando llega el ocaso, soy un narco sin matones. Arquitecto de tu estructura, el escultor de tu cintura, filosofando tu cordura, domador de tu locura. Alquimista especialista, descubriendo formulación de amor. Soy tu doctor de anatomía, taxista en viaje de vida, un científico muy loco, haciendo real tus fantasías. Guitarrista de tu cuerpo, un mago sin capa y sombrero, un ingeniero por tu tiempo, un pobre diablo. Si no tengo tu voz, podría ser tu profesor. Si puedo explicarte algo, o tal vez un... Si puedo entender tu espacio. Y puedo ser un ladrón, si robo un beso de tus labios, o tal vez un policía, si te arresto entre mis brazos. Arquitecto de tu estructura, el escultor de tu cintura, filosofando tu cordura, domador de tu locura. Alquimista especialista, descubriendo formulación de amor. Soy tu doctor de anatomía, taxista en viaje de vida, un científico muy loco, haciendo real tus fantasías. Guitarrista de tu cuerpo, un mago sin capa y sombrero, un ingeniero por tu tiempo, un pobre diablo. Si no tengo tu voz, soy el pintor de tu color, ese color de tu interior, el interior de un corazón que la ti vive por amor. Es ese amor que me das tú, tú me enamoras con tu luz, aquella luz que deja ver, ver tu mirada de mujer. Es que soy un músico, por ti, por ti me atrevo a estar aquí, por ti yo canto frente al mundo, el mundo es nada junto a ti. Soy un valiente marinero, navego tu alma en un velero, lo llevo y me remonto al suelo, soy un adicto a tu veneno. Ese veneno enciende un fuego que se dispersa como el viento, yo me convierto en bombero, controlo el fuego con un beso. Beso que se vuelve lluvia, lluvia que moja tu pelo y yo me vuelvo más que un genio si puedo sentirme en tu cuerpo. Arquitecto de tu estructura, el escultor de tu cintura, filosofando tu cordura, domador de tu locura. Alquimista especialista, descubriendo formulación de amor. Soy tu doctor de anatomía, taxista en viaje de vida, un científico muy loco, haciendo real tus fantasías. Guitarrista de tu cuerpo, un mago sin capa y sombrero, un ingeniero por tu tiempo, un pobre diablo. Si no tengo tu voz y tal vez creo que puedo ser guionista, inventando, construyendo tu sonrisa.